Música Que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio ponderado de las informaciones más importantes Que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viado y un servidor del Mundo Levesma Más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Feliz porque hoy es viernes y tenemos que saludarlo Entonces yo quiero saludar el ambiente fresco Que obviamente con todo lo que implica este cambio de temperatura Vienen los procesos gripales que es un virus que está Pero yo prefiero que pase eso a sentir esta energía Que es como una especie de prólogo Estamos previendo lo que viene en los tiempos navideños Pues la verdad es que con el inicio en el día de ayer Porque se suponía que iba a ser el miércoles Cuando iba a entrar ese frente frío y no fue así Pero si ayer jueves se sintió Y se viene sintiendo en el día de hoy La brisa de navidad Que además con estos apagones Pues esa es una especie de paliativo Para lo que ha estado soportando la sociedad dominicana Tremendos calores y apagones que le impiden a la gente Prender su abaniquito, su aire acondicionado O utilizar cualquier estrategia para sentirse un poquito mejor Pues bueno, la naturaleza ya nos ha premiado Con un cambio de temperatura En la brisa de navidad Que tan agradable es Y que va a provocar que el dominicano se sienta más cómodo Se sienta más feliz Bueno pues muy interesante Muy interesante estos tiempos Estamos también en tiempo de pelota A veces uno no tiene tanta fe Pero tú, yo me imagino que tú te pusiste esta camisa azul Orgulloso porque no le sé Obviamente Yo también estoy metiendo azul por eso El impacto, el impacto Yo acostumbro a no ser fanático en nada Ahora en deporte hay que ser fanático Sí Hay en cosas en las que se vuelve a ser fanático Porque tú sabes que el fanático El fundamentalista no piensa Pero en deporte En la música, en el arte Tú ser un fanático de un artista No importa, muy bien por ti Disfruta la vida disfrutando Y siendo un fanático de un artista Tú eres fanático de un atleta Perfecto Tú eres fanático de un equipo Como nosotros que somos fanáticos de Elisa Y perfecto No te permite luego Ser un fanático Vamos a concederle Para su desgracia A las águilas, a David A Davidcito Un perdedor Que le está yendo mal me parece Un perdedor, un perdedor Pero no podemos ser fanáticos En el análisis político ¿Eh? Ay no Te tengo miedo Pero miren Entrando en materia Ayer El presidente de la república Convocó A diferentes sectores De la sociedad civil Del sector político Y del sector empresarial A firmar El pacto Nación Por La crisis La supuesta crisis Con Haití Vamos a ver la historia Este pacto nacional Que busca restablecer Las relaciones bilaterales Entre República Dominicana Y Haití Se firmó sin la participación De los principales partidos políticos De oposición A lo que el presidente Luisa Binader Extendió la invitación A formar parte De la solución El mandatario Aprovechó para advertir Que los momentos Que vienen Respecto a la crisis Con Haití No serán diferentes Al actual Si no similares O mayores Por lo que llama al país A prepararse Y a unirse Si bien la situación Del vecino país Y todos ustedes Todos lo conocen Ha estado En una situación Muy especial Y crítica Los momentos Que vienen No van a ser Diferenciales Los retos Van a ser Similares O mayores Por lo tanto El país Debe de estar unido Durante los ocho meses De trabajo El liderazgo político Y académico Firmante Coordinó acciones Respecto a temas Medulares Para ambas naciones Como política exterior Migración Impacto económico Y control fronterizo Estas iniciativas Se han llevado a cabo A lo largo De estos Ocho meses De reuniones De trabajo Con amplios debates Largas discusiones Profundas investigaciones Pero donde ha primado Un gran sentido De responsabilidad Histórica Y donde se han depuesto Intereses partidarios Y posiciones intelectuales Y posiciones intelectuales Para arribar a un acuerdo En muchos puntos El pacto busca además Preservar la soberanía Nacional dominicana Al tiempo que convoca A la responsabilidad De la comunidad internacional Con el pueblo haitiano A fin de sacarlo De la profunda crisis En que se encuentra inmerso Una comisión Será designada Para dar seguimiento Y velar Por el cumplimiento De cada uno De los puntos Que forman parte De este pacto De nación Desde el palacio Presidencial Rosalba Escalante EN Televisión Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante Como siempre Excelente Cada vez Cada vez que hace un reporte Pero Entrando a la análisis Político Luis Sabinader No sabe de política Más Que Miguel Vargas Maldonado Ni que también Don Medina Ni que Leónel Fernández Para que ellos Caigan En el juego Político Electoral Que quiere Que caiga El presidente Para sus intereses Políticos Particulares Voy a explicar Por qué Y para eso Voy a hacer Un poco De historia Lo primero Que tengo que decir Es Que el pacto Social De todo País Democrático Que respete Medianamente Las instituciones Se manifiestan En la constitución Y en sus leyes Y ahí digo Que En las redes Sociales Andan las declaraciones Del presidente Luis Sabinader Cuando era Candidato A la presidencia Y se le preguntó Sobre el tema Haitiano Que dijo Lo que hay Que respetar La ley De inmigración Y la constitución Yo Haciendo Respetar La ley En seis meses Voy a sacar Todos los haitianos Que están De manera ilegal En la república Dominicana Lo que ha pasado En la realidad En la práctica Es que En vez de Disminuir La cantidad De tianos Lo que ha pasado De que sea Duplicado La cantidad De tianos Con respecto Al 2020 Pero digamos Que una vez Él está En la práctica En el ejercicio Gubernamental Él se dio cuenta Que la situación Es más compleja De lo que él pensaba Cuando estaba Haciendo Oposición Porque no hizo Un diagnóstico Adecuado Y porque parece Que sus técnicos Y sus intelectuales No le hicieron El estudio Y no le hablaron Con claridad Sobre la complejidad Del tema Haitiano Pensemos Que él se dio cuenta Y dijo Espérate Que no es tan sencillo Al año De él Estar ocupando El suelo presidencial Hizo Al frente Del Palacio Nacional Un Evento Pomposo Gastó Muchísimo dinero Y ahí Propuso Trece Reformas Las cuales Envió Al Consejo Económico Y Social Instrumento Constitucional Concebido En la Constitución Del 2010 Precisamente Para discutir Temas de interés Nacional Y entre los temas Estaba el tema Decretorio Y el tema Fronterizo Pues de buena fe Los partidos De oposición Incluyendo El PRD Al PLD Y a la Fuerza Del Pueblo Tres partidos Mayoritarios Que ayer No Se dejaron Cogar Y no asistieron A esa reunión Pero asistieron El Consejo Económico Y Social Y ahí Se discutió En la mesa De diálogo El tema Fronterizo Y se arribaron Acuerdos Subió un documento ¿Qué hizo el presidente De la república Con ese documento? Nada ¿Qué ha hecho El gobierno? Nada Con ninguna De las reformas O de los proyectos De reformas Que se trataron Ahí A ninguno Le ha hecho caso Un bulto Para hacer Politiquería Pero me quedo En el tema De la ley Migratoria Y el tema Fronterizo ¿Qué hizo con eso? Nada Entonces Luego Que En el 2021 Firman El tema El documento Ese que está colgado En el Ministerio De Relaciones Anteriores Después Que él se reúne Con el Fenecido Presidente Tiano Jovenel Moïse Que él Que Jovenel Moïse Cuelga Un tweet Indicando Que se reúne Con la foto Y todo Que se reunió Con el Presidente De la República Y que llegaron A buenos términos En torno A la construcción De ese canal El canal Empieza A construirse Ellos hacen Casomiso Se hacen Los locos Y cuando faltan Treblo Para terminar El canal Entonces Hace un espectáculo Lo hacen De manera Inconsulta Lo hacen De manera Inconsulta Entre ellas La locura De cerrar El mercado Unacional Que tiene ahora Que ha provocado Una crisis En el comercio Fronterizo Ha arruinado Todos esos comerciantes E incluso Ha puesto En riesgo La solvencia Y la liquidez Hasta de grandes industrias De la República Dominicana Que su principal mercado Es Haití Entonces ¿Qué pasa? Luego de meter La pata Que no sabe Cómo salir De eso Entonces Ahora quiere Distribuir Entre todos Los partidos Políticos El error Cometido ¿Cómo yo voy a ir A firmar un acuerdo Cuando tú Sin hablar Previamente Conmigo Sin consultar Previamente Conmigo Realizarte Tu iniciativa Fallida Por supuesto Como casi todo Lo que hace Este gobierno Entonces Entonces Ahora va a ir Los partidos De oposición Que están compitiendo Que van Que van A enfrentarse Electoralmente Dentro de Seis meses En febrero Y después Dentro de Tres meses En mayo Va a ir A acomodar La vida Al PRM Pero Qué tonto Y lo primero es Que usted no puede Coger de relajo a mí De que yo vaya A perder mi tiempo A gastar mi tiempo Mi energía Mi conocimiento Para usted Hacer un bulto Y luego hacer Lo que le dé La gana Entonces Muy torpe Y muy estúpido Serían El PLD El PRD Y las fuerzas Del pueblo Si van A ese otro Allante electoral Del gobierno Que como vio Mundo Si te escucho Mira Si yo fuera Tuviera que ver Por ejemplo Con la alianza Rescate TRD Tratará de buscar Una especie De espacio De televisión Y radio Que se llama La mesa De cada día Para explicarle Al país Porque Un país Sin El verdadero Horizonte En materia De información Porque La realidad Se construye Se confunde El gobierno Lleva una serie De agendas Palaciegas Presidenciales Hay por ejemplo Esa firma Que acaba De hacer El presidente Con gente Que está obligada Primero Ahí están Los partiditos Ahí está Sorrillo Zuna Que le hizo Pasar la vergüenza Al presidente Y al país Entonces ahí están Los empresarios Que no pueden Hacer otra cosa Que no se ha ido Y están intelectuales Que se Y políticos Que no se comen Nada Junto Lovincho Castillo Y por ejemplo El caso De Bernardo Vega Y compañía El miembro De la Cámara de cuentas Que es prohaitiano Totalmente En definitiva Ahí hay un Sin sabor Y el presidente Tomó la decisión De ante el país Arrengar militares Y la decisión Crítica Y fúnebre Que hay en el Cibao Y que hay en la frontera Ahí se está pasando En las redes Un pobre hombre Que es un pequeño Y mediano productor De avícola Que dice Que dice Que se le están Muriendo a sus gallinas Y que plantea Regalarla Y le pide un auxilio Al presidente Porque sus huevos Se perdieron Parece que tú Lo tienes en la agenda Bien Entonces Toda esa Decisión Del palacio Contrasta Y yo voy a ponerle Atención a Héctor Guzmán Voy a ponerle Atención a Héctor Guzmán Que representa El PRD Que tal y como tú dijiste Que en los primeros momentos Que lo llamaron Fueron Y después duraron Varios meses Y nunca lo llamaron Entonces ahora El presidente Con su agenda cargada Con una serie De postulados Que comprometen A la República Dominicana Como si fuera una potencia Y yo te voy a decir Que frente al tema De la ocupación Y lo que están hablando De los De Kenia Yo estoy seguro Obviamente no puedo afirmar Algo que no tengo problema Que República Dominicana Está comprometida Aunque no se publique Algún requerimiento Para esa ocupación Que nos está diciendo Porque evidentemente La forma que el gobierno Lleva su agenda Compromete a la República Y evidentemente Que con ese paso Usted no puede convocar Y que vayan De que afirmar Como parte De muchachitos Que van a anotar Unas decisiones Que han tomado otros Las tres fuerzas Fundamentales Dos de ellas La fuerza del pueblo El Partido de la Liberación Dominicana Y en este caso El PSD En definitiva Se supone Que antes de ese acto El presidente Tenía que hacer Un consenso Con los líderes De esos partidos Pero no Pero hay una agenda Que ellos llevan Y usted lo va a ver mucho Y usted lo va a ver mucho Cuando entremos En el tema del dengue Más tarde Tu verás Que es la misma agenda Que el gobierno Va por un lado Y el país por otro Si, mira Y tal y como tú acabas De decir Ahí están Todos los partidos Pequeños Que ya están cobrando Que esto no se ha dicho No es que lo van a nombrar Que ellos están recibiendo No es que ya están cobrando Hace tiempo Porque eso es multo también Hace tiempo Que están cobrando Y como tú dijiste Hay gente de la sociedad civil Que también Tiene que estar ahí Y los empresarios Tienen Que conciliar Con el gobierno de turno Ahora Los partidos políticos Que están Luchando por el poder No tienen por qué Asumir Los errores Que comete Este desgobierno Mira Hablando de eso Dandilo Medina Que se ha convertido En el cobrador Ahora Ya cambió el nombre Ahora Ahora como es Ahora está promoviendo La primera Ok Entonces Vamos a ver La denomina Que dice Que no se hable De segunda vuelta Que es en la primera Vuelta Que hay que sacar Este gobierno Y que además Va a salir del poder Porque si El pueblo dominicano Tiene conciencia Tiene que sacar A este Desgobierno Fallido Vamos a ver De segunda vuelta Que hay que pensar En ganar En la primera Vuelta Y si es posible En la media Vuelta Yo lo que espero Yo lo que espero Que el castigo Que están recibiendo En estos cuatro años Les obligue A levantarse De madrugada Para hacer su fila Y votar Por Isauro Y por todos Los candidatos A síndicos De la provincia En febrero Y votar De madrugada En mayo Por el compañero Abel Martínez Por los diputados Y por el senador Lo que yo hice No lo hice Porque me llamo Danilo Medina Lo que yo hice Lo hice Porque vengo De una escuela De servicios Cuando el PLD Levanta el puño Y dicen a reuniones Servir al partido Para servir al pueblo A eso fue Lo que nos enseñó El compañero Juan Bosch A servir Y al pueblo dominicano Y lo que yo hice Lo que yo hice Lo hizo el PLD Y lo hará Abel Martínez Bueno ahí está Danilo Medina Que Está haciendo Lo que tiene que hacer Primero Señalar Como Un logro De su gobierno Que fue Motorizar el campo Motorizar Desarrollar Darle oportunidad A la pequeña Y mediana Empresa Especialmente Del sector agropecuario Tratar De que ese Punto luminoso Que tuvo Su gobierno Se le pueda Pasar ¿Verdad? Ese beneficio Para favorecer La candidatura De Abel Martínez No obstante Yo quiero destacar Lo siguiente Lo siguiente Es decir Que es cierto Lo que él dice Mientras En los gobiernos Del PLD Se motorizó La agropecuaria Este gobierno Lo ha destruido Solamente Hay que ver los números Porque son Porque son las estadísticas Que hablan La producción Agrícola Está por el suelo La importación Está por allá arriba Y la exportación Se ha caído Fíjense Fíjense La importación Bajó La importación La importación Aumentó Y la cantidad De tareas De tierra Cultivada Ha disminuido Significativamente Antes El 85% De lo que se Consumía En el país Se producía Internamente Ahora es solamente El 72% ¿Eh? Eso es una muestra Los números Hablan Muestras fehacientes Tangibles De que este gobierno Está destruyendo El campo Ahora Danilo Medina Es Finalmente El que tiene La última palabra Para que la alianza Que ya le quedan Para Eh Eh Presentar Resultados Entre lo que va De este viernes Y mañana Porque ya el domingo Hay que depositar En la Junta Central Electoral Que quede claro Que esa Imposible Esa intención De que El PL Devuelva el poder Y de que Abel Tenga oportunidades De Llegar A la presidencia Depende De la alianza Porque Como dijo Francisco Javier Las matemáticas En política No fallan Las matemáticas Dicen Que si la oposición Va separada El PRM Pasa fácil Así que yo espero Que el encono Que hay Entre él Y Lionel Fernández Se pueda poner De lado Para que Los intereses Del PLD O los intereses De la oposición Se puedan Hacer realidad Si no se le ponen Errores Cometidos En el pasado Reciente Que sepan Que van Camino A un matadero Bien Señoras Y ahora Estamos destinados A irnos a la pausa Luego volvemos Con interesantes Comentarios Música Música Música